Se metió con esa jugada, con ese disparo de Alan Cervantes, Emilio. Oye, detalles sobre Lucas Cavallini, del por qué no está esta noche. ¿Perdón Emilio? Dino, Dino, Dani. No te decía que sea laborable en Torreón, ¿no? Sí, el tema de Lucas Cavallini. Aquí viene Brunetta con la pelota, se metió al área, sigue Juan Francisco. El remate, llegando atrás, acompañando la jugada, dejaron el preciado jugo. ¡Gol del Santo! Con AT&T estrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Carol Preciado llegando a 8 goles en la temporada. Mi querido Mark Crozas. Sí, y una asistencia más para Brunetta, ¿no? Se queja la defensa de Cholos, decía, ¿ifuera de lugar o no? Yo creo que el balón, cuando lo toca por última vez, Brunetta está más adelantado que Harold Preciado. Eso acabaría dando como válido, siendo como válido la jugada. Muy bien. Gol por México. Gol por la salud. Que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Espectacular lo de Brunetta, ¿eh? Desde la conducción, sacándose a hombres, incluso aguantando los embates de los defensores de Cholos. Y cuando se planta frente a Toño Rodríguez, en vez de definir él, que podía hacerlo tranquilamente, un leve toque hacia el costado porque sabía perfectamente que llegaba. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX.